Me concentro otra vez en las leñas y empezar a preparar la tita, como carrera que queda después es altas cumbres y un par de carreras más quedarán antes de viajar. Bueno, y te vas con alguien de tu equipo para la tita o vas solo? No, no, este año llevo 10 alumnos, 10 alumnos más, así que somos 11, así que muy contento con eso, de que vaya un alumno y que bueno, espero que la carrera le guste mucho. Bueno, te vamos a estar siguiendo entonces para todas las carreras. Dale, muchas gracias a vos. Bueno, queríamos ganar y después la tita del año pasado tuve un accidente grave acá en España que me querré la rótula, donde estuve dos meses parado y nada, de ahí fue una lucha contante hasta llegar ahora.